Y seguimos con el show de Nelson y en este momento tenemos una invitada de lujo porque ahora mismo vamos a estar hablando de psicología con la psicóloga Carmen Porastieri. Carmen, bienvenida. Gracias, gracias. Un gusto para mí siempre estar en este espacio compartiendo con todos ustedes y quienes nos ven en casita. Ay, gracias, gracias. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de un tema súper, súper, súper especial. Ha sido muy mencionado, es muy mencionado y es el tema de la autoestima. Así es, un tema que quizás en redes sociales lo vemos mucho, pensamos mucho lo que es la autoestima, pero mira qué cosa, cuando yo voy a consulta veo a los pacientes y les pregunto, muchos tienen ideas quizás aéreas acerca de qué es la autoestima. Claro que sí, entonces queremos saber para nosotros qué es la autoestima. La autoestima es la valoración que tienes de ti mismo, tu autoconcepto, la manera en cómo tú te ves. Es como si fuera una definición de ti. Entonces, dependiendo de cómo es esta definición, si es racional o irracional, ahí determinamos si existe un problema o una situación en base de lo que es la autoestima, lo que popularmente se conoce como autoestima alta o autoestima baja. Exactamente. Que entonces nosotros estamos hablando fuera del aire, de que es muy delicado ambas, porque podemos tener una autoestima alta que puede ser muy delicado y puede hacer a un lado a toda la persona que está en tu entorno, porque tú tiendes a menospreciarla, a creerte superior, cuando es una autoestima exagerada. Exacto, porque una autoestima alta sí es saludable. La autoestima normal, o sea, tu idea racional de ti sí es saludable. Ahora llega el momento de que es demasiado alta, que tú te sientes, tienes un pensamiento acerca de ti mucho más elevado de lo que realmente eres o mucho más por debajo de lo que realmente tú eres, que ahí es que vienen los problemas quizás narcisismo o quizás una baja autoestima encadenada con depresión exactamente, inferioridad, que trae muchísimas consecuencias. Mira que Freud decía, uno de los fundadores de lo que es la psicología, de los más grandes teóricos, él nos habla acerca de que la depresión aparece cuando perdemos el autoconcepto del yo, o sea, cuando yo pierdo mi concepto de mí, cuando yo no me conozco, es donde viene la depresión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se maneja nuestra autoestima cuando nosotros no tenemos un concepto de nosotros mismos? Mira, ¿es posible no tener un concepto de uno mismo? Claro que sí, y es muy común, más común de lo que tú crees. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes un concepto de ti claro, tú vas a aceptar cualquier cosa que ocurra a tu alrededor. Por ejemplo, en una relación de pareja, ¿cómo se ve? Tú aceptas que la otra persona te humille, te trate mal, sobrepase tus límites, maneje la culpa como manipulación, y tú vas a entender que esa es la forma correcta en como una pareja debe de tratarme, pero realmente no es así. Pero como tú no tienes un concepto de ti, tú sientes que eso es lo que tú mereces. Que es súper, súper delicado. Por eso es tan importante nosotros cada vez más conocernos, ir viendo qué nos hace sentir bien, qué nos hace sentir mal, qué me incomoda, cómo yo me siento con esto, yo tengo este valor, yo tengo estos defectos, y conocernos en el transcurso de nuestras vidas cada vez más. Pero entonces también hablamos de que es delicado cuando tu pareja también, tú puedes tener una autoestima normal, alta, bien, pero te atacan, te menosprecian, te dicen, mira, esa cocina sí está mala, esa comida sí está mala, tú haces esto muy mal, tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro, que es muy común en el machismo. Exactamente. Cuando muchas veces una de las, de los dos, en este caso el hombre, se siente superior. Y te atacan, te hacen sentir quizás menospreciada. Y ahora como tú afrontas esas situaciones, como depende de tu autoestima, hay mujeres y hombres también, una relación de pareja, que cuando son agredidos se quedan ahí, y tú ves ese círculo de violencia, cómo pasa, cómo pasa, y tú le preguntas a esta persona, Dios mío, ¿por qué estás ahí? Es tan evidente que estás mal, que de verdad es una relación tóxica, como llamábamos, una relación tóxica. Bueno, es que realmente es mi relación de pareja desde hace 20 años, tengo 5 años con esta pareja, no es muy fácil de dejarla. Y la presión social. Mira, tú mencionaste algo muy importante, la influencia de las personas. A veces nosotros nos ponemos etiquetas por cosas que nos dicen otras personas. Entonces vamos por la vida actuando, dependiendo del valor que tiene el otro. Mira, me dijeron que yo soy mala en matemáticas, me lo creí y empiezo a actuar de esa forma. Por completo. Por eso es importante nosotros darnos cuenta, ¿quiénes somos nosotros? Ah, que mi mamá siempre dice que yo soy mala madre, pero tú lo confrontas con la realidad y eres una madre que se preocupa por su hijo, que trabaja, que siempre está pendiente de que si el niño tiene la ropa limpia, que si no le falta comida. O sea, tu evidencia es de que eres una buena madre, pero la gente te repite tanto que no eres una buena madre, que te lo llegas a creer, que tú te lo crees. Yo digo que muchas veces nosotros repetimos tanto una mentira que llegamos a creérnoslo. Entonces eso también pasa con las personas que están en nuestro entorno, tanto para bien como para mal, como nos pueden elevar, nos pueden destrozar. Así mismo. Pueden decirnos, mira, tú sí eres bueno en esto, en esto, en esto, en esto, pero verdaderamente tú quizás no eres tan bueno y no haces el trabajo a la excelencia como te lo manifiestan o viceversa. Tú haces un trabajo muy bien y dicen, no, pero que tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro y tú te lo llegas a creer. Y son señales que vamos llevando. Eso se llama efecto pigmalión. Entonces, algo también relacionado con la autoestima, volviendo entonces al tema, es que a veces nosotros somos como si fuera un iceberg. Mostramos únicamente una parte de quiénes somos nosotros, quizás unas fortalezas y ocultamos quiénes somos nosotros en realidad. Mayormente dicen que es una coraza que se crea. Entonces, realmente eso te afecta mucho cuando tú no tienes la capacidad de mostrar tu vulnerabilidad porque dicen que la tristeza es negativa, que tú sentirte mal también es algo negativo, es algo malo. Y es completamente válido. Completamente válido. Sentirse mal, sí. Claro que sí. Y reconocer y decir, hoy yo no me siento tan bien, prefiero tener un momento tranquila, discúlpame si no te pongo mucha atención, pero hoy no me siento bien. Hoy estoy triste por esto, por eso expresarlo y que salga de ti, para que no llegues a tener un bajo autoestima donde te llenes de silencio. Pero, ¿cómo podemos nosotros identificar verdaderamente cuando nosotros estamos pasando por un proceso de baja autoestima o de autoestima muy alta? Déjame entonces terminar la idea que tenía al principio. Como somos un iceberg, mostramos únicamente las cosas positivas que tenemos, pero las personas no empatizan contigo, no se dan cuenta cuando tú estás mal. Y al no poder empatizar contigo, nadie te va a ayudar y te vas a sentir aún más solo de como estabas al principio. Me preguntabas cómo identificar a una persona con baja autoestima. La baja autoestima se presenta, por ejemplo, cuando tú tienes una situación contigo, cuando tú entiendes que tu autoconcepto no es el real, cuando te atacas mucho la forma, tu forma física, tu autoimagen, esto puede llevarte a un trastorno de la conducta alimentaria, también a una depresión. Cuando tú permites que te humillen, cuando tú permites que las otras personas sobrepasen tus límites, cuando permites que te manipulen, que te hagan sentir mal, solamente por el miedo a que el otro es mejor que yo, que el otro puede tener, o que yo reaccione, puede tener consecuencias peores a las que estoy pasando ahora. Así es. Carmen, entonces, con eso que ya nosotros le hemos dicho al público, es importante que usted, si siente alguna de estas características, o tienen algún amigo, conocido, familiar, que manejen este tema bien y que empaticemos más. Aquí está Carmen con nosotros. Carmen, deja tus redes sociales para que ellos puedan seguirte y por igual tratar contigo este tema y te contactan. Claro, claro que sí. Doy consultas virtuales y también presenciales. Pueden seguirme en Instagram, arroba psicoconsejos, PSICoconsejos. También les voy a dejar el número para mis secretarias, 829-804-2224. 829-804-2224. Por ahí se contactan para consultas virtuales y presenciales. Exacto. Repetimos las redes sociales, arroba psicoconsejos. Perfecto. Con nosotros estuvo Carmen el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias hablando de este tema tan importante que es la autoestima y si usted siente que tiene alguna de estas características, manéjelo con tiempo. Seguimos con el show de Nelson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!